Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver un complemento para el reproductor VLC que sirve para descargar subtítulos automáticamente. Bueno, vamos primero a descargarnos la extensión para los subtítulos. Se llama VLSub. Si lo metemos en Google nos sale perfectamente. La página es addonsvideolan.org, es la página oficial de los addons para VLC, pero si metemos en Google VLSub nos saca directamente a la página de descarga de la extensión, que es VLSub09.4. Lo voy a ampliar para que lo veáis. Esta es la página, veis que es la página oficial, addonsvideolan.org, VLCaddons. Y ahora pues nada, descargamos el complemento. Yo me lo he descargado antes ya en descargas, pero vamos, ya tengo el paquete aquí, como veis, VLSubmasterzip. Ese es el paquete que nos tenemos que descargar. Yo ya lo tengo, entonces no me lo voy a descargar otra vez. Nos lo descargamos en un pliskin, nos vamos a descargas, está aquí, VLSubmasterzip, y lo descomprimimos, extraer aquí. Y se descomprimirá en una carpeta VLSubmaster, que es esta. La abrimos, y dentro tenemos, pues tres cositas. Una carpeta que pone Translations, Readmi y VLSublua. Esto, voy a quitar el zoom, si me deja, que no me deja el compif. Bueno, aquí tenemos esto. De momento lo dejamos aquí a un lado. Y ahora abrimos una carpeta con sudo nautilus, es decir, en modo root. Nautilus, que pongo, natulis, nautilus, sudo nautilus. El terminar lo minimizamos para que no moleste. Tranquila, que ya te ibas. He quitado las ventanas gelatinosas y se me hace raro. Lo he quitado porque ya estaba cansado del efecto, no por nada. Vamos a ver. Esta carpeta está como superusuario. Pues nos vamos a Equipo. USR. Lib. Dentro de Lib, al final, hay una carpeta que es de VLC. ¿Dónde estás? VLC. Esto lo tenemos que hacer, evidentemente, como superusuario. Si no, no podemos, podemos entrar, pero no podemos hacer nada y tenemos que hacer cosas. Dentro de VLC, la carpeta Lua. Y aquí, esto probablemente, lo más seguro es que no lo tengáis. La carpeta Extensions. Hay que crearla. Esa carpeta hay que crearla porque ahí es donde va a ir el contenido que nos hemos descargado. ¿Cómo la creamos? Pues bien, si tenéis esta opción activada, abrir en un terminal. Es lo más fácil, pero vamos a suponer que no la tenemos. Pues abrimos un terminal. Y tenemos que irnos a ese directorio como superusuario. Nos hacemos root con sudo su. Y nos vamos a cd.usr.lib. Todo el recorrido que hemos hecho. VLC. Barra Lua. Ahí es donde estoy gráficamente. Si listo. Veis, ya tengo la carpeta aquí, Extensions. Pero ahora la creamos. Escribimos mkdir. Guión p. Hacemos mkdir con p. ¿Por qué? Porque sí. usr.lib. Bueno, aquí habría que poner todo el directorio, la dirección si estuviéramos en nuestra carpeta de usuario. Pero como ya estamos en la carpeta, pues ponemos simplemente Extensions. Extensions. Le damos a Enter. Yo no le voy a dar porque ya la tengo creada. Y nos crea la carpeta Extensions. Extensions. En modo root. Pues en esta ventanita que hemos dejado abierta. VLCubmaster. La abrimos. Copiamos. Estos tres archivos. Translations. Readmetext. Y VLASub. Y los pegamos. En la carpeta que hemos creado. En modo root. Aquí están. Translations. Readmetext. Y VLASub. Esta es la extensión de VLC. El terminal ya lo podemos cerrar porque ya no nos hace falta entrar como superusuarios en modo gráfico. Y ahora nos vamos a VLC porque ya tendremos el complemento. Nos vamos a ver al menú ver que está el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entre herramientas y herramientas. Entre herramientas y ayudas. Ver. Al final nos tiene que salir VLCub09, que es el complemento que hemos instalado. VLCub09. Y si pinchamos, se nos abre una ventana tal que está. Y esto es lo que nos descarga los subtítulos. VLCub09. Por defecto vendrá nuestro lenguaje. Sale primero por ser el lenguaje del sistema. Bueno, pues ya habéis visto en la ventanita. Aquí metemos el título de la película. Nos vamos a la página, a la carpeta donde nos hayamos descargado la peli. Le metemos todo el título, renombrar, copiamos todo el título, con la extensión del torrent y todo. Porque nos tiene que buscar perfectamente el subtítulo para la versión del torrent que nos hemos descargado. Ver. A ver, subtítulos. ¿Cómo se abren los subtítulos? Aquí. Subtítulos. Abrir archivo. Aquí no están los subtítulos. Aquí tampoco. Los subtítulos no se han descargado. A ver ahora con la película abierta. Ahora sí me los ha descargado. Hay que abrir la película. Ahora. Es que ya me los activa automáticamente. Salen los subtítulos en chino. Voy a descargarme otros porque estos no son los seguros. Esto nada más lo esperaba. A ver. Es que estoy triunfando. Subtítulos. Ahora tengo dos pistas de subtítulos. Ahora sí sale en español. Pero lo de los chinos no se quita. Desde aquí no se pueden abrir los subtítulos desde arriba. Supongo que sí, ¿no? Herramientas. Herramientas. Desde la pantalla. Subtítulos. A ver. Deshabilitar. Ah, pero es que la película... Viene con los subtítulos en chino. Incorporaos. Ahora. Ahora. Ahora sale los... Es que la película que me he descargado viene con los subtítulos en chino pegados. Pero habéis visto que salen en español también, ¿no? Bueno, pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Ah, bueno. ¿Queréis ver lo de los podcast? Venga, lo vemos rapidito. Los podcast hay que irse... Abrir lista de reproducción. Ver lista de reproducción. Y... Al final de lista de reproducción viene interesante. En internet. En internet nos podemos suscribir a FreeboxTV, IceTV, Jamendo, Channel y Podcast. En podcast, como veis, podemos hasta hacer la selección desde aquí. Por ejemplo. Vamos a ver. Ciencia y tecnología. Tecnología. No hay ninguna. De tecnología, sí, aquí. Tecnología. Tecnología. A ver si veo alguno conocido. Aunque sea en inglés. Pero si le metemos la dirección del podcast porque lo conocemos. De Revisión 3. Estos son buenos los de Revisión, pero estos son de Juegos. A ver, le voy a dar a Revisión. 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 Tres. Revisión. Esto se puede ampliar, ¿no? Estoy ahí con esto minimizado. No ha funcionado lo de antes. Revisión 3. Oh, de Jamendo. Venga, de Jamendo, que son Creative Common. Dance Electro. Esta sí. Esta sí funciona. Bueno, pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Vamos. Gracias. Y ya está.